¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Logistical. Estamos en el gameplay número 17. Venga, vamos a darle caña a esto que este gameplay en principio no va a ser largo, ¿vale? 20 minutitos, una cosita así. Lo que pasa es que lo digo tantas veces y luego no lo cumplo casi nunca, tío, que no sé. Pero bueno, en principio 20 minutines. ¿Qué es lo que espero de este tipo de vídeos? Venga, vamos a ver qué pasa contigo. Lo que pasa luego en la realidad es que como que se me hace poco, tío. Bien. Bien. Nets. ¿Dónde podemos llevar Nets? Aquí, pero aquí ¿por qué? Porque es un almacén. Pues venga, vale, pues llénamelo el almacén de Nets. Tú, ¿dónde estás? Tú probablemente me has estado violando aquí alguna cosilla. ¿O qué es que has estado ya haciéndome tú aquí? Bricks. Vale, probablemente. A ver. Miren. Ah, 30 son muchos. Esto sí que puedo igual hacerlo, ¿eh? A ver. No, todavía no. Esto sí. Y de hecho nos faltan ahí chemicals. Vamos a ver si... Bueno, es que faltan. Son tantas cosas las que podemos llevar y... Y... Mejorar, tío, que... ¡Puf! Abruma, a veces. Y estamos en un escenario de ciento y pico ciudades, ¿no? O ni eso. No sé las ciudades que habrá ahora aquí. Pero cuando sean las 5.800 de Rusia, eso tiene que ser una cosa caótica, literalmente. Todavía tenemos aquí más cositas ahí para chemicals, ¿eh? Vamos a ver si también lo... Lo hacemos, ¿eh? Muy bien, pues... Ya hemos conseguido esto, ¿vale? Chemicals... Vamos a llevarlo aquí, por ejemplo. Que es donde están las plantas, curiosamente. Bien, pues bien. Dinamita también. Ahora cogemos dinamita cuando tengamos alguno y vamos a ver todos los lugares donde podemos llevar dinamita. A ver, al final son steel, crates, planks, dinamita, químicos. O sea, el típico, ¿no? Que se suele utilizar, que solemos utilizar para mejorar. Aquí tenemos ya la de plástico mejorada. O sea, quiero decir, si ya lo cojo aquí y cojo y digo aquí, dinamita, ¿dónde está la dinamita? Tiene que estar por aquí. No aquí, eh... Sí, es aquí. Es que desde aquí no es tan fácil dar, ¿eh? Y cojo y digo, a ver, dinamita, ¿quién necesita dinamita? ¿Necesitas tú dinamita? Venga, te llevo dinamita, no pasa nada, vamos. ¿Quién más necesita dinamita? ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿Tú? ¿Qué pides tú? No, no, no lo pides, realmente no lo pides. Quieto, sí que lo estás pidiendo ahí abajo, para los químicos. ¿Y por qué aparece así de pequeño aquí? Ah, vale, porque es el tipo de vehículo que no permite el acceso. Vale, eso es otra cosa. Vale, vamos a ver un segundito. Electricals. Venga. Machinery. Son 100, es que como meta este con 100. No, aparte que no está, no sé, el tema de este ya sabemos lo que es, que no se puede. Vale, lo que sí puedo hacer es llevar Machinery, tú con este cochecito. A inch. ¿Aquí? Pues venga, bueno, sí. Vas a dar 100 viajes, pero bueno. Limestone, perfecto. Lo que pasa es que justo de este ya lo estábamos haciendo, ¿verdad? Vamos a hacer este, venga. Vamos a hacer este, venga. Son varios químicos los que debería necesitar en principio. Quitos aquí. Vamos. Otra de nivel 3, Color Printer. ¿Quién necesita aquí esto? Ah, vale. Este va a ser el tema este, pero no. Ah, sí, claro. No, sí, 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 para decir, compadre, pues venga, dámelo. Señores, ojo, que estamos ya teniendo un nivel de fábricas a nivel 3 bastante importante, ¿eh? Vale. Otra de nivel 3, otra de nivel 1. Venga. Copa... Café. ¿Quién narices hace café? Por ahí se almacena y donde se bruce, aquí abajo. Y aquí abajo, ¿cómo va la cosa del café? Pues que hay que llevar fertilizante. Pues venga, vamos a llevar fertilizante, tío. Hay cositas que sí podemos ir haciendo, así que venga. Tú. Y luego tengo aquí otro, tú mismo. Pues venga, fertilizante, ya, vamos. Y tú. Y con esto hacemos tanto café como sorjum, que este sorjum, hay aquí un almacén, pero nos vale aquí para qué es, ahí. Mira, para sacar, mira, para sacar fertilizante y leche. ¿Y aquí arriba? ¿Y aquí arriba? Para sacar chunucos y fertilizante. Ojito, porque aquí podemos tener una pequeña cuestión ya, ¿eh? Aquí con el sorjum, este. Vamos a ver si lo... Empezamos a subir un poquito todas estas industrias. Y empezamos a ver un poquito cómo va la cosa, ¿eh? ¿Por qué esto está así como color rojo y esto está así como color azul y esto aquí como color azul? Venga. Nivel 2, los manzanos. Aquí ya estábamos llevando, ¿no? Yo creo que sí. De hecho estamos haciendo efectivamente dos mismos envíos. Bueno, no pasa nada. Tardamos menos y ya está. Aquí, por ejemplo, me hace falta dinamita. Vamos a ver si conseguimos aquí ahora un vehículo. Y vamos mejorando también la industria esta, ¿eh? Venga. Venga, vamos allá. Eso sí, la dinamita como andamos de compoder. Vamos bien por ahora. Genial. Comentaba en un foro que lo que solía hacer un tío, lo que comentaba que hacía era, para saber un poquito el tema de los vehículos, les ponía, pues imagínense, les ponemos aquí a todos los vehículos, sin carga ni nada. Y les mando venir hasta aquí. Y coger y decir, pues venga, los cinco vehículos más lentos, les vendo y les cambio, por ejemplo. Pero aquí ya traíamos a alguien, ¿no? De hecho, a Volcano, sí, ya traíamos aquí a uno, sí, lo que pasa es que este va muy lento, pero bueno, pues metemos más caña así con esto, tío. Quítos aquí. Por ejemplo. El Steel, ¿hace falta algún sitio? Pues sí que hace falta en varios sitios. Pues vamos allá, venga. 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 Y el tema de los almacenes, es un tema que voy a empezar ya también a rellenar ya, ¿eh? Venga. Venga. Aunque ya lo estaba haciendo con este otro, con el coche este. Bueno, pues tardamos menos. ¿Vale? Steel. Había por ahí más fábricas que necesitaban Steel. Una de ellas es esta, que veo que sí que necesita un poquito, pero necesitamos más fábricas con Steel. Más. Tú mismo. Pues venga. Y tú mismo. Venga. Millón 134, tío. Va. Flipa. Quitos aquí. Steel. Este podría ser interesante, si tuviera tres o cuatro camiones que pudiéramos llevar esto, ¿eh? Vamos, mejor aquí ahora. Venga. Venga. Brics. Vamos allá primero esto, venga. Joder, qué rápido, tío. Venga. 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 al revés. Bueno, aquí nos pide Machinery. Pues venga, vamos a hacer Machinery. Ahora que nos volvió el tema de los planks. Pues aquí al lado. Necesitamos aquí Bricks. Otra nivel 3. Lo he hecho mal este. Cachis. Ahora sí. Venga, vamos allá. Cachis. Vamos a llevar fertilizantes. ¿23 solo? ¿Qué pasa aquí con los fertilizantes? Que no da un sabasto. Hay que mejorar los Bricks aquí. Vamos a traer Bricks aquí, tío. Venga. Pues que no doy abasto, ¿eh? O sea, bueno, es que ya lo estáis viendo, que esto es una cosa... Madre mía. Yo no sé si es que hay vehículos que directamente es que no han parado, o sea... Bueno, pues aquí tenemos otra más. La One Farm. Perfecto. Porque está ya por fin el fertilizante... No, tú no eres campeón. Tú tampoco. Este. Y tenemos a nivel 3, ¿vale? Por lo tanto, hasta 162. Y ojito que tenemos gusanitos también, de estos, ¿eh? ¿Para qué son útiles los gusanos? Pues... Ahí va. No. Así. Esto lo podemos hacer ya, ¿eh? Pues tú mismo. Como tenemos gusanos ahí de sobra... Venga. ¿Dónde lleva gusanos? Tomates los tenemos aquí. Bueno, pues ya hemos completado otra ciudad. Perfecto. Por ejemplo, esta nos está pidiendo Steel. Hostile. ¡Meatis! T- T- T T T- No, no para nadie. Vale, también había mandado a este. Bueno, no pasa nada. Aquí ya estoy llevando a uno. Pues aquí sí. Aquí no hace falta, en principio creo que dice que tengo, estoy bien. Y aquí sí, venga. No, no. Esto es demanda, tío. No, no. Venga, dejo colocados ya los coches y vamos a dejarlos ya que ya llevamos más de 20 minutos. Vamos a ver, tú. Voy a dejar asignadas las tareas. Tú estás bien aquí, sí. Tú. Sí. Tú. Tú. Sí. Venga. Sí. 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 Vale, voy a hacerlo de otra manera. ¿Qué pasa aquí? No me falta. Tampoco. Aquí. Yo no sé. Vamos a ir llevando. De hecho. Si aquí está la despensa de fruta. No sé cuál era esta. Podemos hacerlo así. Aquí no tengo todavía eso. 3.2 no tengo esto tampoco. 3.2 tampoco. 4.2 no tengo esto. Chiquen tampoco. 2.3 no tengo esto. 7.2 no tengo esto. Lucas. Vamos a Guerrero. Vamos a ver Vale, debe ser como cebada o algo así, ¿no? Uff Quitos aquí Aquí esto hay que Hay que solucionar esto, ¿eh? Y tú Hay que llevar crates Venga Otro nivel 3, en este caso, la fábrica de crates Mira, curiosamente Y también la del bosque, la de madera, tío Muy bien, pues aquí en este momento lo vamos a dejar Vamos a ver un poquito Era un 27, creo Bueno, pues 29% Todavía queda, obviamente, queda muchísimo En industrias a nivel 3 vamos con un 21% O sea, estamos todavía muy lejos De lo que es conseguir que todas las industrias estén a nivel 3 Esperono Tiempo al tiempo, ¿vale? Tons 34 de 117 Bueno Aquí lo dejamos, espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Me dejas grabar la partida, ¿verdad? Y nos vemos sin falta en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!